El candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella, José Berná, ha agradecido a la Junta de Andalucía el hecho de que Marbella pueda mantener la integridad de su término municipal y de que de una vez por todas se sange la polémica y Benavís no vaya a poder ordenar ni un metro de territorio que le corresponda a nuestra ciudad. Berná ha hecho estas declaraciones en el transcurso del acto de precampaña que ha tenido lugar en el mercadillo de San Pedro de Alcántara, donde ha estado acompañado del secretario general de la agrupación sanpedreña, Manuel García y de las diputadas provinciales, Estefanía Merino e Irene Díaz. Buenos días, como siempre en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos en el mercadillo de San Pedro. En esta ocasión me acompañan, además de compañeros de la agrupación de San Pedro y de Marbella, Pepe Bernal, mi compañero en el grupo municipal, candidato a estas elecciones parlamentarias y candidato a la alcaldía y también las diputadas provinciales, Irene y Estefanía, que les doy las gracias por acompañarnos en este acto hoy aquí. Como todos sabéis, hoy y esta noche comienza la campaña de las elecciones andaluzas, unas elecciones que desde el Partido Socialista queremos y lo hemos repetido una y otra vez y así entendemos que debe ser una campaña limpia, desde el respeto a Andalucía y a los andaluces y las andaluzas. No entendemos cómo pueden venir líderes nacionales de otros partidos a insultar continuamente a esta tierra. Es a lo que están acostumbrados. Cuando el resultado de las elecciones no sale como ellos esperaban, su reacción es el insulto al voto libre de los andaluces. Por ello, desde aquí pedimos a los partidos locales, que por cierto, están escondidos, no los vemos en las calles, no los vemos hablando con la gente, no los vemos transmitiendo su programa político. Debe ser porque no tienen ningún proyecto político para esta tierra. En cambio, el Partido Socialista, estamos en la calle, estamos hablando con los vecinos y transmitiendo las ideas y las propuestas que tenemos para un nuevo proyecto, para continuar el proyecto socialista en Andalucía. Como decía, lo hacemos desde la aportación, desde la ilusión de seguir trabajando por esta tierra, por Andalucía en general, pero por San Pedro en particular. Y lo hacemos con los deberes hechos. Lo hemos repetido una y otra vez y no nos cansaremos de repetirlo, por mucho que le molesten a otros partidos políticos. Los compromisos del Partido Socialista se cumplen. Y lo podemos ver, una vez más, como la pasarela de la carretera de Ronda, lo vemos con la obra del Centro de Salud, y lo veremos con el Instituto de Secundaria de San Pedro, cuando la tenencia de alcaldía complete ese plan de urbanización de una vez por todas. Y cumplimos los compromisos, porque los compromisos son con los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, de San Pedro de Alcántara, no con ningún partido, no con ningún líder de otra sociedad. Porque entendemos que lo que es beneficioso para San Pedro es beneficioso para todo el municipio. Y así lo llevamos a cabo. Desde esta intervención, pues, una vez más, solicitar a la participación de todos los vecinos, que muestren libremente su voto, que piensen en quién le conviene mejor Andalucía y quién ha traído el progreso a esta tierra, y quién es el que viene con el insulto constante a los andaluces y las andaluzas. Por mi parte, dejarle la palabra a mi compañero Pepe para que continúe con esta rueda de prensa. Gracias, Manolo. Bienvenido a todos y, bueno, a nuestras diputadas provinciales, que tantas propuestas llevan a la diputación de Marbella y de San Pedro, y que luego el Partido Popular las vota todas en contra, por supuesto. Yo os quiero agradecer que estéis hoy con nosotros aquí, planteando las políticas del Partido Socialista para Marbella y San Pedro. Hay una que es importante. Tenemos que agradecerle al Partido Socialista el que hoy en día Marbella siga teniendo el término municipal que ha tenido durante más de 150 años. Si en lugar del Partido Socialista en la Junta de Andalucía hubiera estado gobernando el Partido Popular, hoy Marbella tendría 170.000 metros cuadrados menos. Esa es la realidad. La realidad, el compromiso del Partido Socialista en la Junta de Andalucía con los marbelleros y con los sanpedreños es que no nos quiten ni un solo metro cuadrado de nuestra ciudad. Aquellos 170.000 metros cuadrados que la señora Muñoz, con la complicidad del señor Piña y del señor Osorio, le querían regalar a Benavi. Y esa es la realidad. Hoy, más que nunca, queda patente con la publicación del BOJA de que la línea histórica que divide Marbella con Benaví, aquella de 1873, es una línea inamovible. Y lo digo sublayado y entrecomillado porque así es como está en el boletín oficial de todos los andaluces y andaluzas. El gobierno de Andalucía, con la presidenta Susana Díaz a la cabeza, ha dicho que la línea que divide a Marbella con Benaví es la misma de hace 150 años y va a seguir siendo la misma de cara al futuro. Se ponga como se ponga la señora Muñoz, el señor Osorio, el señor Piña, el señor Bendodo, el señor Bonilla, el señor Casado y todos aquellos que quieran conformar esa banda que querían robarle a los marbelleros y a los sanpedreños 170.000 metros cuadrados. Y esa es la gran noticia que tenemos que comunicar hoy. Lo digo para que pongamos en valor cosas que van más allá de las infraestructuras de las dotaciones, cosas que dependen de la integridad de todos los marbelleros y los sanpedreños. 170.000 metros cuadrados que ya lo habían regalado y que ahora ha dicho la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, que no se toca. Y nosotros vamos a seguir trabajando en ello. No creáis que vamos a pegar carpetazos. No podemos pegar carpetazos porque enfrente tenemos a la señora Muñoz con su acólito intentando buscar cualquier fisura en la ley, en la norma o incluso en la administración para entregarle los 270.000 metros cuadrados a Benavis. Así que hoy mismo hemos registrado en el Ayuntamiento de Marbella la petición de la personación, si existiera, del Ayuntamiento de Marbella frente al contencioso administrativo que ha puesto los comuneros, la comunidad de propietarios de Vega del Colorado. Hoy mismo lo hemos registrado. Ya que la señora Muñoz no nos quiere responder, nos lo va a tener que responder tal como marca la ley de transparencia. Por lo tanto, queremos que antes de cinco días, queremos no, se van a ver obligados, si no iremos a los tribunales, antes de cinco días, que nos diga cuál ha sido el papel que está jugando el Ayuntamiento de Marbella frente a un contencioso administrativo que va a perjudicar los intereses generales de todos los marbelleros y sanpedreños. Vamos a ver si están del lado de los ciudadanos o si están del lado de los propietarios vecinos de la señora Muñoz y la propia señora Muñoz, que como bien sabéis, es comunera de esa zona. Y también hoy hemos pedido, como no podría ser de otra manera, por registro interno en el Ayuntamiento de Marbella y para que nos respondan en menos de cinco días, cuál ha sido la alegación que el Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, Partido Popular y Oción Sanpedreña, en nombre del Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, no de ningún grupo político, en nombre del Ayuntamiento de Marbella, plantearon a la Junta de Andalucía para que las lindes históricas se modificaran y beneficiaran al término de Benavis. Eso también lo vamos a pedir hoy. No nos han contestado, no nos lo han dado, lo hemos tenido que ver publicado en un boletín oficial de la Junta de Andalucía, pero el documento donde sustenta esa solicitud, los trámites que han llevado a cabo, eso que tiene que ser público, nosotros lo vamos a pedir en este momento. Ya lo hemos pedido hoy, nos tienen que responder en cinco días, si no, nos vamos a los tribunales. Por lo tanto, resumiendo, ya está bastante claro, Benavis no va a ordenar ni un metro más que pertenezca al territorio de Marbella. Y mire usted, si ahí está la mansión de la señora alcaldesa de 12 millones de euros, pues ya sabe dónde tiene que ir pagando los impuestos, aquí y no allí. Y en segundo lugar, que también quede bastante claro, la linde de Marbella es la histórica del 1873 y si ha sido así durante 150 años, la Junta de Andalucía dice que va a ser así hacia el futuro, o al menos mientras gobierna el Partido Socialista en Andalucía, nadie nos va a robar un metro cuadrado ni de Marbella ni de San Pedro. Y en tercer lugar, esas tramas internas, desde dentro del ayuntamiento y desde fuera, como el hecho de la comunidad plometario de Vega del Jaque, esas las queremos conocer, porque la normativa de la transparencia nos dicen que debemos de conocerla. Y si el ayuntamiento se ha negado a dárnoslo hasta ahora, tiene cinco días para que nos los dé, y si no, nos veremos los juzgados. Si tenéis alguna pregunta en esta línea o cualquier otra, os la aclaramos. Y si no, vamos a contarle a la gente cómo trabaja la Junta Andalucía por el bien de los marbelleros y los sanpedreños.